Hola, ¿qué tal? Buenos días, feliz viernes, bienvenidos al Top Deportivo de hoy, cinco de marzo. Jorge, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, yo esperando el señores. Buenos días, Pablo. Pablo tiene buenos días. Pablo está en un lugar muy bonito, anda de vacaciones. ¿Cómo estás vos? Todo bien, gracias a Dios. Muy bien, bueno, ¿saben quién no está bien? La Liga, la Liga Deportiva de la Jolense tiene complicaciones para este juego de fin de semana, el sábado jugarán contra Pérez Celedón, y cuatro de sus futbolistas estarán fuera. Sí, y hablamos también de el Deportivo Zapriza, que le preocupa o no la ventaja que ya le sacó la Liga Deportiva a la Jolense, eso ya lo vamos a ver más adelante acá en el Top Deportivo, pero vamos a arrancar hablando del equipo rojinegro, escuchemos qué dijo Daniel Arreola, una de las principales dudas para el juego de mañana en el Valle del General. Yo espero que salgo tranquilo, nada de riesgo, pero bueno, también pedí el cambio para no arriesgar, creo que en esta altura somos ya suficientemente maduros para saber cuándo el cuerpo te está pidiendo a lo mejor no arriesgar de más y creo que era el momento. Este es el panorama con el jugador de los más importantes que ha llegado al equipo rojinegro, como lo es Daniel Arreola, el defensa central, y se une a Barlon Sequeira y a otros jugadores de la Liga como José Miguel Cubero, quienes no van a estar mañana ante Pérez Celeste. Sí, que Cubero ha estado fuera ya bastante rato, volvió, fue una gran noticia para la Jolense, pero vuelve a estar lesionado, y el caso de Arreola, que lo hemos venido diciendo, es el jugador que más ha jugado de Liga Deportiva de la Jolense en la saga, y al parecer Maynor le está pasando factura, ya son dos veces al final del juego, cerca del minuto ochenta, ochenta y tanto, que tiene que salir lesionado. Y ahí tenemos imágenes también de Alexander López, el hondureño, que no estuvo ante Guadalupe, pero estará para para eso. Es una duda, es una duda, vamos a ver cómo lo va a manejar el cuerpo médico de la Liga Deportiva de la Jolense, no estuvo contra Guadalupe, se había lesionado en el partido contra Sporting, así que con este panorama de cuatro jugadores lesionados, llegará el campeón nacional y líder invicto a la cancha del municipal de Pérez Celedo. Maynor, con cuatro jugadores fuera, ¿crees que la Liga tenga deficiencia en su plantilla, que sea algo perjudicial, que pueda poner en riesgos el invicto? No, creo que no, creo que la Liga tiene muchísimo recurso, si no está Daniel Arriola, va a aparecer Alexis Gamboa con Fernan Farrón, también tiene a Junior Díaz, por ejemplo, para reemplazar la saga central del equipo rojinegro, también lo de Barlon, ya lo ha resuelto el equipo a la Jolense en las últimas fechas, me parece que la Liga tiene una planilla muy amplia para hacerle frente a esta difícil salida. Vamos a cambiar de tema, hablamos ahora de el Deportivo Zapriza, ojo con lo que dice Daniel Colindres con respecto a la ventaja que ya le saca la Liga de Zapriza. En cuanto a la carrera, por el primer lugar, queda toda una vuelta más, entonces por ahí tenemos que tratar de hacernos fuertes cuando estamos acá en casa y fuertes cuando vamos de visita. La parte física de nosotros va a tratar de que la curva de rendimiento llegue a tope en el mejor momento y no antes. Después de 11 juegos, el Deportivo Zapriza está atrás de Liga Deportiva a la Jolense con 7 puntos, pero al parecer un jugador tan experimentado como Daniel Colindres lo que quiere es bajarle la presión a su equipo, es decir, el liderato falta mucho, falta toda una vuelta. Sí, y además Colindres habla de que el Deportivo Zapriza le apostará muchísimo a la localía en esta segunda vuelta de campeonato, arrancará el domingo cuando reciba al equipo de Grecia, llegará al Santos de Guapiles, llegará la Liga Deportiva a la Jolense, y así otros equipos, serán cinco partidos en condición de local que tenga el conjunto morado en la segunda vuelta, donde van a intentar acortar distancias con la Liga Deportiva a la Jolense. Claro, y es un recinto que le ha dado buenas noticias al Zapriza, no pierde desde que está Roy Anthony Myers, pero deberá recibir a Liga Deportiva a la Jolense, y también tendrá que visitar dos escenarios importantes como el fello Mesa para enfrentar al Cartaginés y el Estadio Nacional contra el Heredia. Sí, y también irá a Jicaral, una de las salidas también muy pesadas en este campeonato nacional. La jornada doce va muy rápido, mañana mismo arranca esta fecha con tres partidos, en toda hora tendremos a las tres de la tarde, a las cinco treinta, a las siete, y a las ocho de la noche. También hay un montón de partidos para el día de mañana, iniciando con lo que va a pasar en el estadio Eval Rodríguez. Jugará Limón contra Guadalupe, ese partido será a las tres de la tarde, Pérez Ledón va a recibir a la Liga Deportiva a la Jolense a las cinco y treinta de la tarde, y a las ocho, Herediano contra Sporting, eso será el sábado. Sábado. Pero el domingo también hay juegos. Correcto, Zapriza. El domingo el Santos contra el Cartaginés. Sí, así se va a mover la jornada doce, que para que lo tengan más claro, es el arranque de la segunda vuelta de campeonato, ya nos enrumbamos a la recta final, ahora sí, con más razón, todos los equipos que están exponiéndose en las últimas posiciones, este, van a tener que apretar un poquito. Es una nueva oportunidad también, ¿no? Sí. Para tratar de de subir de de posición. El partido interesante, el de Pérez Ledón contra la Liga, que será uno de los últimos contra el superlíder. Sí, hay malas noticias para los mejengueros del país porque la modalidad de mete gol se va a mantener por tiempo indefinido. Escuchamos a la ministra de Deportes. Las fotos van y vienen, los videos están de manera recurrente, compartidos en redes sociales, en donde la gente nos respeta. Por favor, hagamos que hagamos, hagamos que valga la pena la espera, ¿verdad? Hagamos que en este camino de llegar a tener nuevamente la oportunidad de mejenguear como, ¿verdad? Como, como ya lo hacíamos en algunos momentos. Hablaba la ministra de Deportes, Carla Alemán, los mejengueros tendremos, tendremos que esperar, se va a seguir esta modalidad de mete gol, que a mucha gente no le gusta y por eso las, no se han acercado a las canchas sintéticas del país. Sí, pero bueno, tenemos que adaptarnos a las medidas, seguir cumpliendo los protocolos, ya lo veíamos en la entrevista, que sean nuestros compañeros acá de Noticias Repretel, a un año de la pandemia, evidentemente se tiene que ser muy responsable. Es viernes. Sí, señor. ¿Qué tenemos, mi querido Vindas, en esa tendencia que le gusta a tanta gente? Que me encontré una, una jugada es como verte a vos y a mí en una cancha. Ah, opa. Cuando se permitía jugar en las canchas de fútbol cinco, esta es nuestra tendencia. Y ojo con la clase de gol que queremos destacar. Esto sucedió en fútbol sala, pero vean la manera, se coloca el balón en la nuca, pero se la lleva, el arquero saca, se la dan desde atrás, avanza, 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 hace un pase globiadito y se vuelca Maynor Solano y la clava en el ángulo. Pasa de nunca de Vindas. ¿Sabes qué? Esto en mi barrio, le hubieran despedazado la cabeza a este muchacho que hace esta jugada. No, eso no se hubiera permitido ahí, en Tibás. Qué bueno, qué bueno. Tremenda anotación, qué buena tendencia, Jorge, para cerrar la semana acá en el Top Deportivo, así que con esto llegamos al final, pero vamos a tener más información con nuestro compañero Roy Solano, que nos tiene más detalles acá desde la sala de redacción. Buenos días, Ray. Gracias.